...tiene la palabra el legislador Daniel Filmos. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a dar los argumentos de por qué nosotros vamos a acompañar en general esta propuesta y por qué en particular después la diputada Laura Alonso va a referirse puntualmente a nuestras disidencias, a pesar del acompañamiento en general. Y quiero decirle a los diputados del oficialismo que tienen que interpretar este acompañamiento en general a la propuesta como un esfuerzo de buena voluntad, como un esfuerzo de generar políticas de Estado en la educación, porque creemos que en la educación no tiene que haber políticas partidarias, sino que tiene que haber política de Estado, porque son programas como el que se está proponiendo hoy de mediano y largo plazo, no son de un día para el otro y los efectos, los resultados también trascienden a los calendarios electorales. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de acompañar un programa, un proyecto que dudamos muchísimo de que pueda tener algún impacto en la realidad. Pero como estamos seguros que la diputada Brenda Austin, por ejemplo, como el senador Cobos, cuando lo presenta, lo presentan con la idea de que puede ser una ayuda para el sistema educativo, estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo de acompañarlo y plantear las diferencias. El oficialismo tiene en general la idea de que evaluando, midiendo, se resuelven los problemas. Es como que un médico tenga la idea de que tomando la temperatura se resuelven los problemas. Uno puede hacer un diagnóstico y después tiene que tener las herramientas para poder resolver los problemas y tiene que tener las políticas adecuadas para resolver los problemas. El gobierno pensaba, por ejemplo, que con las evaluaciones estandarizadas resolvía el tema de la calidad de la educación, puso las evaluaciones estandarizadas una vez por año, ya tuvo que corregirse, ir a dos años, porque después de la evaluación estandarizada hay que tomar alguna medida, hay que tener un tiempo para tomar una medida. Cuando se muestra con la intención de hacer ranking como lo muestra el gobierno, no tiene ningún efecto. Lo mismo ocurre con este caso. Esto que estamos aprobando hoy implica tener información centralizada sobre cerca de 12 millones de chicos. ¿Quién puede operar y tomar decisiones respecto de 12 millones de chicos que son los que están dentro del sistema educativo argentino? ¿O que esa información centralizada pueda servir para operar sobre la realidad? La evaluación, como la retención, le queremos decir a todos, como la posibilidad de que los chicos no abandonen la escuela, se dirime en cada escuela y siguiendo los procesos, no son fotos, no son fichas, no son estadísticas, no son pruebas estandarizadas, son evaluación de los procesos que los docentes día a día realizan. Y en este sentido, como decía recién la diputada del PLA, es confiando en los docentes, es trabajando en mejorando las condiciones de cada escuela que se puede tener alguna respuesta respecto de los chicos que abandonan la escuela. Dudo, hay entre 15, entre perdón, en la educación obligatoria afuera hasta los 17 años, solo de 5 de 17 años hay 563.000 chicos afuera, que nunca asistieron, hay 77.000, que este programa no encuentra ninguna forma para poder ubicarlos y poder seguirlos, que son los que más se necesitan. Se declaró la obligatoriedad del secundario en la ley de educación nacional, se avanzó sobre la obligatoriedad de la sala de 4 en el nivel inicial, esto implica cientos de miles de chicos a los cuales hay que abrirles ofertas educativas. Por más fichas que hagamos, por más que lo tengamos en una estadística, por más que tengamos acá uno de esos chicos de escuela secundaria en un informe, si no están los lugares en las escuelas secundarias, si no están los lugares en el nivel inicial, si los chicos no tienen las condiciones de vida como para poder ir a las escuelas, va a ser imposible. Ese es el trabajo central. Estamos ante 12 millones de chicos, no es el Estado Nacional que teniendo la información de cada uno que lo va a resolver. Insisto, vamos a hacer un esfuerzo a probarlo para que tengamos esa información, si es posible, aunque es una ley de adhesión provincial, con lo cual cada una de las provincias va a decir si lo va a hacer o no. Pero quiero dar datos concretos, porque si no estamos hablando teóricamente. El gobierno que dice que esto va a resolver o va a ayudar a resolver un problema, es el mismo gobierno que en la peor crisis económica, hoy acaba de votar acá, acaba de votar acá un presupuesto que los programas socioeducativos, que son los que se dedican a estos chicos, los programas socioeducativos, bajaron de 4.720 millones de pesos a 2.000 millones de pesos, ¿me entienden? No es que no subieron de acuerdo a la inflación, bajaron. Entonces una estadística me va a resolver lo que el presupuesto no me está dando los instrumentos mínimos como para poder tomar decisiones en las aulas, en las escuelas, en los barrios, donde están los chicos que abandonan. Infraestructura escolar, después de lo que pasó en Moreno, que costó la vida de docentes, que tuvimos cientos de escuelas sin funcionar. ¿Cuánto era el presupuesto de infraestructura escolar en el 2018? 9.000 millones. Para este año están previstos 2.500 millones. Después de lo que pasó en Moreno, le sacaron más de los 2 tercios al presupuesto educativo, en lo que es infraestructura escolar. Pusimos como obligatoria la sala de 4. Uno diría, los 3.000 jardines habría que hacerlo. El presupuesto para jardines en el 2018 fue 4.700 millones, para el 2019 es 2.000 millones menos de la mitad. Entonces, digamos la verdad, no se resuelve con pruebas estandarizadas, no se resuelve que bienvenidas sean, no se resuelve con estas estadísticas que bienvenidas sean, si las logran obtener. Se quiere tener de cada chico el rendimiento en cada materia, como si fuera que desde un lugar centralizado se puede decir cómo el chico lo va a ir mejor en la materia y no en la escuela donde están los docentes que lo puedan resolver. Con equipos interdisciplinarios nacionales no se va a resolver los temas de 563.000 chicos que están fuera del sistema educativo. Hemos avanzado mucho en la cantidad, entre el año, hay que decirlo, entre el año 2003 y el año 2015, aumentó más del 10% la matrícula nacional, fundamentalmente en los polos de educación obligatoria nueva, en el nivel inicial y en el nivel medio. Para incluir a los que falta incluir, son los que necesitan más colaboración del Estado. ¿Cuál fue la mejor medida que se instrumentó para que los chicos queden en la escuela? La asignación universal por hijo. Porque permitió que muchas madres pudieran mandar a sus hijos a la escuela y la población económicamente activa en esas edades bajara a 5 puntos, cosa que no ocurrió en ningún lugar del mundo. Que retiráramos del mercado de trabajo a los adolescentes para que puedan dedicarse solo a la escuela. Termino porque va a seguir mi colega con detalles respecto de qué dice nuestra propuesta. Acompañamos, hacemos un esfuerzo en la idea de que hay política de Estado. Vamos a seguir para que esto efectivamente se pueda lograr. Desde ya, como señalamos, lamentablemente el año pasado cuando se aprobó el presupuesto de que esto iba a dar lugar a conflictos docentes muy fuertes este año, desde ya decimos que en estas condiciones es imposible que tenga resultados positivos. El círculo virtuoso es apoyar a los docentes. Y de paso lo digo, acá mismo se ha votado hace pocos días un presupuesto donde el incentivo docente nacional es el mismo que el del 2017. Es decir, que los docentes ven mermado su salario en cuanto al aporte nacional en el 70%. Y hemos votado acá, han votado acá, la disolución del Fondo Nacional de Compensación Salarial. Ese fondo era el más importante para que los chicos estén en la escuela porque era la herramienta del Estado Nacional para ayudar a las provincias con menores recursos. 13 provincias recibían eso. Hoy ya no existe más. Es cero. Entonces, insisto, acompañamos, damos nuestras propias sugerencias. Nada de lo que se está haciendo hoy, sepámoslo, va a tener un impacto en la mejora de la inserción escolar. Ojalá así sea que podamos, a través de las estadísticas, colaborar en por lo menos tener un diagnóstico mejor. Es en las escuelas, es apoyando a los docentes, es construyendo edificios escolares, es mejorando la calidad de educación, volviendo a poner computadoras y libros como se hizo siempre en las manos de los chicos, generando confianza y respeto en los docentes, generando condiciones laborales decentes y dignas para todos los docentes que podemos avanzar en este tema. Y dígamoslo también, que los chicos estén en la escuela, todas las investigaciones del mundo lo muestran, no depende solo de la escuela, sino depende de los programas económicos que llevan adelante los gobiernos. Y cuando un gobierno como el actual, lleva un programa económico que empobrece a las familias y a los chicos, esos chicos tienen como destino abandonar el sistema educativo. Gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.